La intención, la señora del RIV ya había dicho que eran 165 niños y les traíamos 165 ustedes y 165 sus niños y ya les traíamos sus puñatas. La señora este les iba a preparar los juguetes y las cositas de dulces y yo la comida. Pero el domingo les reparten los dulces y los juguetes. Bueno de ahí una disculpa a todos hijos, yo soy el responsable de la parte de coordinación de mis familias, pero el domingo primeramente Dios se hace las piñatas y se entregan los los regalos, oiga a ver, el lunes tenemos una posada aquí, le invitamos y ahí quebramos las piñatas y damos los dulces, ¿qué les parece? Sí, pues también, que es maravilloso. Va a haber una misa también, va el padre, venida a dar. ¿Los esperamos el lunes? Si puedo, sí. Sí, dándonos el favor. Aplausos porque el lunes también es vieja. A continuación la señora Argelia. Adelante Argelia. Pues está conmigo, ya no está muy sofisticada. Bueno, para que se oigan todos. Es el Evangelio de San Lucas, el nacimiento de Jesús. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y ahora sí, vamos a pedir posada. Palabra de Dios. cantar, mi esposa amada, no hay ningún exceso, si cantar delante, yo lo dejo a ti, no seas un ángel, no seas un ángel, no seas un ángel, de cantaridad, que el Dios de los cielos se lo premiará, no me importa el nombre, déjeme dormir, Porque ya es largo, como ya saldrá Venimos reunidos, les repasaré Yo soy carpintero, de donde no sé Yo soy carpintero, de donde no se quede En la madera y arrepentir Porque ya es límite, que no vayas Pero no vayas, que no vayas Vosada de triste, amado castelo Por solo una noche la reina del cielo, pues si es una reina.